Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a crear un correo profesional, especialmente si estás trabajando tu alojamiento con SiteGround. Normalmente todos los alojamientos te ofrecen un servicio de email que es completamente gratis, pero la idea de esto es que puedas utilizar tu correo profesional directamente en tu bandeja de Gmail y puedas recibir y enviar correos con ese correo con dominio personalizado. La interfaz que te traen los alojamientos, digamos que es un poquito anticuada, así que creo que este tutorial va a ser bastante útil para aquellas personas que quieren simplificar y tener todo en un solo lugar. Para comenzar vamos a ir a SiteGround.com, que es donde yo manejo los alojamientos. Si no tienes SiteGround, básicamente el proceso va a ser igual. Hay muchos servidores, pero todos tienen esta opción de configurar los emails, así que sería cuestión de que consigas estas configuraciones directamente con tu proveedor. Una vez que estés conectado directamente en tu plataforma o en tu dashboard, vas a ir a tus websites. En el dominio donde quieres crear este correo, vas a hacer clic en SiteTools. Una vez que estés en SiteTools, vas a ir a Email y Accounts. Aquí básicamente vas a crear todos los alias o todos los nombres de correos que quieres para ese dominio en particular. Por ejemplo, vamos a crear Hello arroba sitiowebtutorial.com y vamos a crear una clave. Es importante que te acuerdes de esta clave para que luego la puedas configurar en tu correo. Otra cosita es que te tienes que asegurar de que estés aquí en tu dominio, porque dependiendo de si tienes muchos websites, es importante que aquí estés en el correcto. Puedes crear, por ejemplo, ventas. Colocamos la clave. Puedes crear, por ejemplo, una con un nombre. Puede ser... Puedes crear todos los alias y todos los nombres que quieras. Y aquí lo que vas a hacer es básicamente almacenar, configurar el espacio de almacenamiento para cada correo. Dependiendo del uso que le vayas a dar. Pero bueno, igual como todo lo vamos a recibir desde Gmail, no se preocupen. Vamos a crear otro. Y vamos a crear uno más. Ok, aquí van a tener todas las configuraciones de sus emails. Si le dan aquí en Login to Webmail, van a conectarse directamente a la interfase que les trae completamente gratis el servicio de alojamiento. Pero la idea es que pueden manejar todo directamente desde una bandeja de entrada y no utilizar esta plataforma que es como un poquito anticuada y obsoleta. Así que bueno, vamos a conectarnos directamente a nuestra bandeja de Gmail, donde queremos recibir los correos con ese dominio personalizado. Vamos a hacer clic aquí en Configuración, See All Settings. Vamos a ir a Accounts and Import. Y aquí, en esta opción, Check Mail from Another Accounts, vamos a darle clic al botón de Add Mail Account. Y nos va a llevar a esta página. Básicamente lo que vamos a hacer es colocar el correo que queremos configurar con la bandeja de Gmail. En este caso voy a escoger esta. Y le doy a Next. Le doy nuevamente a Next. Aquí vas a colocar el correo nuevamente. Aquí vas a colocar la clave que acabas de crear en tu cuenta de SiteGround. En puerto vas a colocar 995. Vas a chequear que siempre tenga seguridad, siempre tenga conexión segura, el SSL. Y si quieres recibir los correos con una etiqueta informando que es para este correo en particular, le das Check aquí. Le damos a Add Account. Ok, es bueno que me haya parecido esto. Significa que no hay un certificado de seguridad. Eso quiere decir que lo tienes que activar directamente desde tu SiteGround. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a Seguridad. SSL Manager. Vamos a darle clic a Let Encrypt y Get. Y listo, ya tenemos nuestra configuración de SSL en el dominio. De todas maneras, también le podemos dar a clic a HTTPS Enforce para reforzar. Le damos clic. Y listo, vamos a refrescar esta página. Vamos a colocar la clave que acabamos de crear. En Popserver vamos a colocar nuestro dominio. Sin el info arroba, o sea, solamente el dominio punto com. Colocamos el puerto 995. Hacemos clic aquí, clic aquí. Y le damos clic a Add Account. Y aquí me pregunta si quiero habilitar la respuesta de los correos con este correo personalizado. Le voy a dar clic que sí y Next. Voy a darle un nombre a este correo. Y aquí le damos check a tratar este nombre o este correo como un alias. Next Step. Aquí vamos a colocar nuestro dominio. En SMTP Server. Aquí vamos a colocar nuestro correo. Y aquí vamos a colocar nuevamente la clave. En puerto vamos a colocar 465. Y nos aseguramos de que esto esté conectado al certificado de seguridad. Le damos clic en Add Account. Y listo. Básicamente ellos nos van a enviar un correo de confirmación. Para que nosotros podamos verificar que si queremos que este dominio tenga uso dentro de nuestra bandeja de entrada. Entonces vamos a revisar nuestra bandeja. Si no nos llega un correo directamente, podemos hacer clic aquí en Configuración. Vamos a CL Settings. Vamos a Accounts and Import. Bajamos. Y aquí donde dice Check Mail from Other Accounts. Vamos a hacer clic en Check Mail Now justo al lado del correo que acabamos de crear. Y aquí tenemos el correo de confirmación. Podemos introducir este código en esta ventana. O podemos simplemente hacer clic en este link para confirmar. Confirmamos. Y listo. Ya tenemos nuestro correo confirmado. Si refrescamos la página, nos vamos a dar cuenta que a la hora de crear un correo, vamos a tener la opción de elegir entre los diferentes dominios que ya tenemos creados. Por ejemplo, este que es el que acabamos de hacer. Y vamos a poder escribir un correo y redactar un correo normal y enviárselo a todos nuestros contactos. Y bueno, básicamente ese sería todo el proceso. Ya ven que es algo súper, súper fácil. Tienen que repetirlo para cada uno de los correos que hayan creado en su dashboard de SiteGround. Recuerden que se hace aquí directamente desde las cuentas de email. Y bueno, cualquier duda que tengan con respecto a este tutorial o si hay algo que no les está funcionando, pueden escribirme en la cajita de comentarios y con muchísimo gusto los ayudo a resolver. Si les gustó este video, por favor no olviden regalarme un like y también suscribirse a mi canal y prender las campanitas de notificaciones para que se queden cada vez que haya un video o un tutorial nuevo. Nos vemos en la próxima.